bienvenidos iglesia del salvador te presenta las actividades del mes de mayo encuentros para nuevos creyentes queremos ayudarte a conocer más de dios a partir del domingo 4 todos los domingos 9 y 30 y 18 y 30 te esperamos viernes 16 taller de oración 20 y 30 aprendamos más sobre la oración y la intercesión jóvenes a full encuentro especial viernes 16 a las 21 para mayores de 25 años domingo 18 cena del señor en ambas reuniones recordemos todo el sacrificio que jesús hizo en la cruz para salvarnos y darnos vida eterna ocupados buscando trabajo encuentro miércoles 21 a las 20 y 30 queremos ayudarte encuentro de gps los casas fantasmas sábado 24 de mayo de 14 y 30 a 18 para niños de 10 a 12 años informate con tus líderes domingo 25 presentación de bebés todos los cuartos domingos de cada mes dedicamos nuestros hijos a dios confiando en que él tiene cuidado de ellos si querés presentar a tu hijo anotate en la mesa de informes si nos estás visitando al finalizar la reunión te esperamos en el salón preparado para las mamás queremos conocerte para saber más detalles sobre las actividades de la iglesia acercate a nuestra mesa de informes iglesia del salvador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!